Actualizado y sin desperdicio, en Meridiano. Comentarios, noticias, análisis político, todo esto lo podrás... Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347 en las 14 provincias. De la región norte del Cibao. Buenas tardes y buenas noches a mis amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando. Por Defrente FM punto com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie. Ponme ahí el número telefónico para dárselo a todos los taxistas de la capital del mundo, Nueva York. Los supermercados, las bodegas, la gomera, los talleres de mecánicas. Todo el mundo a esta hora en sintonía en la radio y en la televisión con su programa La Verdad Hablada. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. Hoy tenemos importantísimas noticias para cada uno de ustedes sobre el acontecer político de la República Dominicana. Vamos a hablar de la política local. Muchas gracias, muchas gracias a esas personas, a las diferentes personas que nos estuvieron llamando y nos dijeron que dimos una cátedra con respecto a lo que era la Barrigol, que pocos comunicadores manejaban ese tema como lo manejamos nosotros en el día de ayer. Así que a toda esa persona que nos estuvieron llamando para felicitarnos por ese programazo de ayer y principalmente sobre el tema de Barrigol, que vuelvo y les repito, no escucho a ninguno de los políticos de la República Dominicana, ni de la oposición, ni del gobierno, ni nadie, hablando del robo, el atraco que le están haciendo a nuestro país, un país rico, millonario, lleno de oro, lleno de bauxita, de zinc, de plata y lamentablemente tenemos que ver esa gran cantidad de personas pobres de la República Dominicana. Y los norteamericanos están muy pendientes en el país. Hoy vamos a comentar también sobre las declaraciones de la embajadora norteamericana allá en nuestro país y un sinnúmero de cosas, porque si ellos están pendientes, si están pendientes es para cuidar sus intereses, porque eso tenemos que decirlo, los norteamericanos donde están sus intereses son vigilantes. Y ahí en la República Dominicana, ese pedacito de tierra, señores, que ustedes no se imaginan, por ahí pasa petróleo, una de las venas que va directamente por el mar Caribe, en el mar, que por ahí que están las principales arterias de petróleo, de Venezuela, pasa por la República Dominicana. Y eso está ahí, y lo tienen ahí como reserva, pero también oro por doquier. Yo no sé, ese es el país que tiene más oro. Ahora hay por ahí, por los lados de San Juan, hasta Haití, una mina que se dice que ese es más grande que la de Pueblo Viejo. Miren, en Pueblo Viejo hay oro. Miren lo que yo les decía ayer, van a invertir de nuevo, van a invertir más los canadienses. Mil millones de dólares más para seguir explotando. Con qué resolver todos los problemas de Cotuí, uno de las provincias más pobres y más ricas porque tiene la mina de oro más grande del mundo. Esas son las cosas que sinceramente a veces yo no le entiendo en el quehacer de lo político, en el quehacer de la política, no la entiendo, no la comprendo. ¿Cómo es posible que este pueblo, con tanta riqueza, con tanto oro, como está la onza de oro, entonces, toda esa riqueza, ese pueblo, que es de ellos, no puedan disfrutarla y tengan que estar yéndose para la capital y pasando trabajo, mis hermanos de Cotuí? Pero, estas son las cosas que uno no la comprende. Un día llegará ya un presidente que los dominicanos puedan disfrutar de todo su oro y posiblemente también de todo ese petróleo que pasa por ahí por el mal Caribe. Y una que siempre está ahí, buscándole la noticia y las informaciones y buscando el oro negro, que tenemos oro negro, la República Dominicana, petróleo, y tenemos oro, 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 gol, el oro, oro, en Cotuí. O sea, bien, un país que tenga esas dos cosas, no hay necesidad de que nosotros andemos por aquí, más de dos millones de dominicanos, taseando en bodega y pasando trabajo en territorio extranjero, con un país tan rico y tan mal administrado. Vamos con la noticia con Araceli Calvajal. Verás, adelante Araceli, en el estudio número 3. Gracias, Pedro. Una vez más, como siempre, yo a esta hora me pongo muy contenta porque usted de verdad que a cualquiera le da un ánimo, óyeme, increíble. Usted siempre está contento y eso es importante. Señores, ustedes reciban las bendiciones una vez más con un compendio informativo para que usted se oriente y se informe de todo lo que acontece en la República Dominicana, Estados Unidos y el mundo. La coalición del norte de Manhattan por los derechos de los inmigrantes, funcionarios del consulado dominicano en Nueva York y de la oficina del congresista Adriano Espaillat realizaron los operativos de protección a inmigrantes. El objetivo del programa Defensa de Libertad, implementado por el gobernador Andrew Cuomo, es para prestar asistencia jurídica y de asesoría a inmigrantes vulnerables para que conozcan sus derechos como inmigrantes en los Estados Unidos. Cabe resaltar que el consul Carlos Castillo ha instruido a los departamentos de visas y protección de asuntos legales para que asistan a los inmigrantes dominicanos con información, orientación y asesoría ante los cambios que han experimentado las leyes de migración en los Estados Unidos y la rigurosidad de su aplicación. Expertos en asuntos de inmigración ya dieron inicio a la jornada de orientación a los dominicanos que diariamente visitan la sede consular localizada en el 1501 de Broadway en el condado de Manhattan. Una de las principales advertencias es que los indocumentados no respondan preguntas ni den información en caso de ser detenidos por el servicio de inmigración hasta que se comuniquen con su consulado o un abogado. Esta familia que ves en pantalla son Ondina Castro de la Cruz de 47 años, su hija Mayelin Brito Castro de 32 y Queaira Hernández de 4 años, una sola familia, eran dominicanos, murieron en un accidente en el estado de Nueva Jersey, otras 6 personas resultaron heridas. Las dos mujeres fueron declaradas muertas en la escena, la niña murió en el hospital y de los 6 heridos hay dos menores en condiciones graves y están en cuidados intensivos. La familia es oriunda del sector Capotillo en Santo Domingo, este joven que ves en pantalla según investigaciones es Richard Sawicki de 20 años y supuestamente pasó una señal de pare y chocó contra el vehículo en el que iba la familia dominicana. Las víctimas no utilizaban el cinturón de seguridad, tampoco en el vehículo había asiento para bebé, a pesar de que transitaban con cuatro niños. Sawicki, quien conducía en estado de ebriedad, fue detenido y acusado de homicidio vehicular agravado, por lo cual le fue impuesta una fianza de 300 mil dólares en efectivo o una en 200 mil en bonos. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dice que los países de todo el mundo prohíben el aborto selectivo y que Estados Unidos debería hacer lo mismo. Insta a la Corte Suprema a iniciar un caso sobre abortos por sexo, raza o posible discapacidad del feto, luego de que la Corte Suprema eludió el problema. Se recuerda que mientras se desempeñaba como gobernador de Indiana, Pence había firmado una ley que prohibía los llamados abortos selectivos. Un tribunal inferior lo derribó, pero esta semana la Corte Suprema de los Estados Unidos optó por no intervenir hasta que los tribunales inferiores lo hagan. El funcionario ha manifestado que sigue con la esperanza de que en una fecha posterior la Corte Suprema revisara una de las numerosas leyes estatales en los Estados Unidos que prohíbe el aborto por motivos de sexo, raza o discapacidad. Cae otro aliado del Chapo, se trata de José Antonio Torres Marrufo, alias El Jaguar Otoñín, aliado de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, fue extraditado de México a Texas. El Jaguar deberá enfrentar una acusación que incluye 14 cargos entre los que se hayan crimen organizado, lavado de dinero y conspiración para introducir toneladas de drogas a los Estados Unidos. La información fue dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y será juzgado en Texas luego de ser acusado en el mismo caso por influencia de corrupción en el 2012, en el que El Chapo también fue nombrado por presunta conspiración para cometer asesinato, secuestro, lavado de dinero y distribución de drogas. La División del Paso Texas del FBI agradece los esfuerzos de México para llevar ante la justicia a un líder de una de las empresas criminales más violentas que ha aterrorizado el área del Paso y Juárez en México. Yo soy Aracely Carvajal, me espera mañana a esta misma hora que volveré a estar con ustedes. Pedro, vuelvo contigo. Gracias, gracias, Aracely. Qué bien, qué bien se ve Aracely Carvajal. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Así que todo el mundo ahí va a ver en este momento pendiente y a consumir los comerciales que nos apoyan a nosotros. Vamos comerciales. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Cibao Mi Products. 50 años de tradición y calidad. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Yo no sé, señores, quién es. Pómalos de uno telefónico ahí, por favor. Yo no sé, productor, producción. Yo no sé, 347-514-7784. Yo no sé quién es que está bajando línea a nivel del partido de la liberación dominicana. No sé quién es. Pero hay alguien dentro de esta organización que está bajando línea. ¿Por qué nosotros decimos eso? Bueno, en el día de ayer yo les trae a ustedes unas declaraciones del secretario de la presidencia, el señor Ramón Peralta, que decía que las heridas eran demasiado profundas entre danilista y leonelista. Y que era imposible una unificación, una unificación dentro del partido de la liberación dominicana, porque se habían atacado demasiado. Pero en el día de hoy, el hombre le da un cambio de 360 grados. Búscame las declaraciones del señor Peralta en el día de hoy, en la cual él dice ahora que todo lo contrario a lo que dijo ayer, todo lo contrario, está diciendo en el día de hoy el señor Ramón Peralta. Ayer decía, fíjelo ahí, el señor Peralta, ese mismo ahí, el jefe. Dice que cuando él se habla, es Danilo Medina que habla. Él habló y dijo que las heridas eran muy fuertes. Pero en el día de hoy, y que la unidad era imposible entre danilista y leonelista. Y hoy tuvo que recoger eso y dar una declaración totalmente diferente el señor Ramón Peralta. Ponme, ponme, dame, dame llamada, dame llamada, Víctor. Buena, buena. Buenas tardes, don Pedro. No, pero imagínese, son unos delincuentes. ¿Usted cree que esas gente no son creíbles? Eso no me extraña, es otro maliante. Es que esa gente se llora y se gritan a la vez, se canta y se llora. No queda tiempo en esto, o sea, eso y nada. Es la misma porquería, don Pedro. Esos son delincuentes profesionales. Usted está claro, usted está claro con su llamada. Buena, buena. Bueno, el hombre tuvo que recoger. Bueno, hermano, es que los periodistas son así. Esa gente tiene una educación que no está haciendo escándalo como usted, los del periodista, que se lo vi matando y cosas. Tieran todos la calle, los periodistas. Se quedan callados, discuten callados ahí entre ellos mismos. Nadie sabe nada, todo el mundo le coge nada, mi hermano. ¿Y entonces qué tú quieres decir con eso? No, Danielo 20-20, es la ventaja que hay entre nosotros. Ay, exactísimo. Ay, Dios mío, este hombre está pegado ahí, él está defendiendo su cheque. Danilo 20-20, buena, buena. Danilo 20-20, Danilo es lo que le viene a estar en las rayas. Con la corrupción del gobierno que tiene Danilo. Tienen 20 años y lo único que hemos progresado es ladrones, delincuentes y corrupción. Y dígame usted si va a un hospital y lo atiendan. Y dígame usted si hay agua. Dígame usted si hay luz. Dígame usted si un dominicano aquí mismo en Nueva York va al consulado, ¿en qué lo pueden ayudar? Saqueándolo porque ahí lo queda un grupo de atracadores. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el pueblo dominicano. ¿Y cuál es el hombre que va a cambiar eso? ¿Cuál es el hombre? Dime, aterriza. ¿Cuál es el hombre? Se fue. Señores, adelante, buena. Buena. Oye, yo quiero saber dónde Ramsey no sale. ¿Dónde está Ramsey metido? No, pero Ramsey tuvo aquí dos actividades. Ahí tuvo el sábado pasado ahí en el Brom, que metió casi 800 personas en una cena ahí grandísima. Ahí estaba él, yo lo presenté esta semana. Ramsey está por ahí haciendo su política. Él está fajado. Ahora está en Santo Domingo. Gracias por tu llamada. La gente preguntando por Ramsey. Buena, buena. Buena. Está trabajando. Ahora viene con un partido. Viene Hernández ahora. Adelante. Mira, tú no ves lo que está diciendo el Torito sobre Danilo y Leonés Fernández. ¿Qué dice el Torito? Dime. ¿Qué dice el Toro? La Junta Central de Torales tiene secuestrado ese partido. Tú no viste que el Torito iba a hacer una actividad y se lo suspendieron. Entonces, ¿por qué el Leonés y el Danilo se la aprueban todos? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que debe ser todos iguales. Si es verdad. Estoy de acuerdo ahí con el Torito. Y mira lo que pasó también con los policías esos que dan por el golpe de esos policías. Porque se cambia un motor y dice la jefe de la policía que no, que le sacaron pistola y embuste. Esos tipos dan por el golpe y le tiraron dos tiros. Ese es un país que está atasado. Por las cuatro esquinas. Bueno. ¿Y cuál es el tuyo? Dime. No me lleve la gente, Víctor, que la gente quiere opinar. Buena, buena. Víctor. Buena. Buena, adelante. Deja que la gente diga por quién es, porque parece como que Víctor te pasó el hombre del maletín. Buena. Buena. Casi Trujillo fue ayer. ¿Y tú viste lo que le hicieron en pleno aeropuerto? Eso es un complot montado por Pechito, por el hombre aquel. Yo tengo ese video, pero mira, ese video es un grupito, es un grupo que está diciendo eso, pero ustedes no ven el otro recibimiento de toda la otra persona que lo están recibiendo. Había un grupito que estaban boceando y han puesto eso en las redes, pero eso es normal. Eso engrandece a Ramfi un poco más para que coja más votos. Pero tú, vamos a preguntarte algo, porque yo veo que tú eres una persona que conoce mucho de política. ¿Dónde tú estás ubicado? ¿En el Bronx? No, yo estoy en New Jersey. En New Jersey. ¿Tú crees que a Ramfi, hablando aquí entre nosotros, ¿tú crees que a Ramfi lo dejen pasar y lo dejen ser candidato en el 20? No, no lo van a dejar pasar, porque ya eso son pruebas del mismo gobierno. ¿Entendió? Y con lo mismo que pasó en Salcedo, que tú viste en Salcedo, que se tiró el pueblo a la calle a abrazar y a recibir a Ramfi. ¿Tú crees que esa gente, sabiendo la postura de Ramfi, le den la oportunidad de que sea candidato en el 20? Ramfi, si no pasa, Luis lo va a coger, porque ellos van a forzar con Ramfi, porque ellos van a, dos cabezas ellos necesitan. Se llama Luis Abinader y Ramfi Trujillo. Ahí lo dijo, gracias por su llamada. ¡Qué llamada! Buena, buena. Buena, buena, licenciado. Ay, Dios mío, yo coloco esa voz, pero dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Adelante. De aquí, de aquí del gran licenciado, le habla a su amigo y hermano, Juan Ove. Yo lo sé que usted, gracias, usted es un sabio de la política. Adelante, Juan Ove, dime, dice Peralta ayer que no, que no hay, que es imposible la unificación en el PLD y hoy dice que no, que eso, el PLD se pone de acuerdo, que el PLD es un partido inteligente, o sea, todo lo que dijo ayer, dime, esta gente tan con, dicen una cosa hoy, mañana dicen otra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú qué sabes de eso? Esa situación la están manejando, licenciado, como Kennedy y Nikita crujó la crisis de los misiles. Ajá, ajá. Que Nikita sabía que tenía que retirarlo, pero estaba forzando a ver lo más que conseguía. Ya. Danilo sabe que no va, yo lo siento por su amigo, y yo tengo mucha aprecio a Yomar y Polanco, pero ese bigote ya hay que quitarlo de ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Gracias, Bajobe! ¡Ay, gracias, Bajobe! ¡Ay, Yomar y Polanco! Ayer un saludo al doctor Yomar y Polanco, mi hermano, mi amigo, ese bigote. Miren, ya no con mi navaja, para quitárselo aquí, de que, diga Danilo, que ya dijo, digo ayer, ya pronto voy a hablar de eso, voy a hablar de eso, y hoy, digo Pechito, el secretario general, el lunes no se va a hablar de candidatura, presidencial, en el comité político, porque hace eso, el lunes vamos a hablar del congreso, y vamos a hablar de el 20% de la candidatura que se va a quedar en PLD con ella, pero no se va de asunto presidencial. ¡Buena, buena! ¡Ay, mamacita! Yomar, le vamos a quitar ese bigote. ¡Buena! ¡Halo! Sí, adelante. Pero yo no estoy aquí en la televisión. Tú estás a 20 mil pies de altura, habla, dime, dime rápido. Que te estoy escuchando, dime. Está bien. Ok, bye. Ok, gracias. 10-14 de óptimo, señores. Buena, buena. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿De dónde me habla usted? ¿Quién es usted? Identifíquese. Mi nombre es Nicolás González. Ajá. Mi nombre es Patterson, New Jersey. ¡Ay, mamacita! New Jersey es mío. Para eso paseí, Nua, Uno City, todo New Jersey es de la verdad hablada. Adelante, Jersey, adelante, Jersey. Sí, señor. Solo, solo quiero alguien allí que, que, que se disponga a recuperar, a recuperar nuestra identidad, que nos limpien de todos esos rastreros que es lo que quiere acabar con nosotros. Hablando de, hablando de la identidad, oiga eso, para que te eche para atrás, hablando de la identidad, el 27% de los niños que nacen en la República Dominicana son de mujeres del hermano, del país de Haití. Oiga, 27%. Esto me va a sorprenderse de lo que estoy hablando. La identidad se puede estar perdiendo de nosotros. Oiga, 27%. Adelante. Está un poquito corto. Es más de un tercio de nuestro dinero que se gasta en los hospitales, que se gasta en la panturrenta y la... Más del 27%. Sí, así es. Más del 27%. ¿Y quién usted cree que puede resolver el problema en la República Dominicana para el 20? Diga, ¿cuál es su gallo? ¿Y a quién usted ha oído decir que va a recuperar nuestra identidad? ¿El único es el Ramfi? Ahí lo dijo. Gracias por su llamada. Los Ramfistas en acción, Junior Vestance, buena. Y después dicen, no, Caguayal, yo soy de todo. Aquí es el programa democrático. Buena. Aquí es el Bron. Bron, diga su nombre, su nombre del Bron, su nombre. Manuel Pérez. Adelante, Vitico. Ese que dice 20-20, vaya a ver a Danilo allá en Cursa, en la victoria. Bueno. Toda esa gente que tienen 12 millones y que le quiten todos los viernes que manden Donatron o la embajadora que manden a quitarle todos los viernes. La embajadora, hablando de la embajadora, bajó duro la embajadora, vengo con eso ahorita. Le bajó duro este lunes, la embajadora. Que le quiten hasta todos los viernes que entraron descalzos y se han robado todo el país para ir muriéndose de hambre. Hay un país tan rico, un país rico, un país millonario como el de nosotros. Y somos tres gaticos pasando hambre. Ay, Dios mío, gracias por su llamada. Qué llamada. Señores, yo sé que una más y nos vamos a comerciales porque hay que facturar para poder mantener esto porque si no, nos sacan de aquí. Vamos adelante. Adelante. Aquí habla José de nuevo. Oh, Josécito, dime Josécito, cuál es tu opinión, cuál tú crees, qué es lo que se mueve, qué es lo que viene. Dime si van a dejar a pasar a Ramfi, Dominguez, Trujillo. Ahí le hicieron un show en el aeropuerto y cosas porque ya comenzó los nervios, el desespero. ¿Qué información tú tienes de Ramfi? Que yo sé que tú eres un hombre fuerte de Ramfi. Óigame, esos son tres gatos, viejo, que fueron allí, que eran 14 de ellos, esto está haciendo bulla y seguramente pagado por los que están nerviosos porque el PLD prácticamente está nervioso. Hay que decirlo así porque esa es la verdad. Están nerviosos porque saben que el pueblo, el pueblo entero con Ramfi Trujillo que está y nosotros, no es la Junta Central, la Junta Central tiene que ponerse a altura del pueblo porque es el pueblo que quiere a Ramfi Trujillo y nosotros vamos a luchar y vamos a hacer lo necesario para que Ramfi llegue al poder. Hablando de la Junta, dijo Luis Abinader que no creen esa Junta, dijo esta semana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Dice que no creen esa Junta en este momento, dice Luis Abinader, el líder de la oposición. Nosotros no tenemos de otra que pelear con lo que hay que pelear y nosotros vamos a poner en todos los puestos vamos a poner observadores, pero observadores serios, no de esos que se venden por comporio, por pollo. ¿En qué están ustedes con las elecciones municipales, con los síndicos, los regidores y después para las congresuales los diputados, de la gente de Ramfi? ¿En qué están en eso? Porque yo no veo que ustedes, nada más hablan de Ramfi y de Ramfi porque nos están hablando de buscar síndicos, regidores, diputados, senadores. Bueno, ya de mes que viene para adelante usted va a escuchar muchas cosas nuevas que vienen y ya se está planificando todo eso, o sea que con eso no va a haber problema ninguno. Nosotros estamos ready para competir en el 2026 y elegir a Ramfi Trujillo como el próximo presidente de la República. Gracias por su llamada. Vamos a comerciales, producción, un momentito, sigo con ustedes ahora. Vamos a comerciales y en breve volvemos. Comodidad, rapidez, distinción son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Aparta Hotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector valiente, a cinco minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de tres dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina yacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica vida. Bueno, señores, seguimos, seguimos con este programazo de hoy. Señores, la embajadora bajó duro, Bainstein, bajó duro, bajó fuerte esta semana en unas declaraciones, en una entrevista que le dio a Nuria Piera allá en la República Dominicana y dijo que los Estados Unidos están vigilantes, eh, vigilantes, yo creo que la producción me consigue a la embajadora, vigilantes de la corrupción de la República Dominicana y sobre principalmente sobre el caso de la Odebrecht y que ella está eh, siguiéndolo por menores a ver cuál va a ser los resultados de la justicia dominicana que dice ella que no es independiente y que eso aleja los inversionistas norteamericanos que quieren invertir en el país, pero cuando se dan cuenta de la corrupción que hay en la República Dominicana eh, salen corriendo y que los Estados Unidos está buscando toda la manera posible de que la justicia sea independiente y ese discurso de la embajadora se parece al discurso de dos grandes políticos amigos nuestros mira con quién pero mira que ahí está ahí está pero mira con quién tú me lo pones señores con el canciller eh, este es mucho señores, esta gente aquí tan peligrosa en este canal la producción esta gente parece que están guisando están guisando eh, me ponen las embajadoras y me la ponen con Miguel Vargas que es lo que está pasando Dios mío mmm parece que hay un guiso y con Danilo Medina y cosas señores entonces ella dice que por eso es que ellos le están quitando la visa a todo dice la embajadora a todo lo que está envuelto en caso de corrupción a todo lo que está envuelto en caso de narcotráfico a todo lo que está envuelto en caso de lavado de activos o sea que que ellos están ya que la justicia de la República Dominicana eh no actúa porque no es independiente el gobierno lo protege la dice ella eso está ahí en la declaración en la entrevista como el gobierno protege a los corruptos ella ellos están empleando los norteamericanos su castigo y le están quitando la visa según ella son declaraciones de ella de la embajadora tanto ahí está ahora sí ahora sí mirenlo ahí eh ahora sí pues este muchacho me pone la embajadora que con Miguel Vargas producción eh señores señores yo le estoy diciendo a ustedes que el hombre del maletín a veces pasa por aquí por el canal eh y le da cierta cosa porque eh porque podría decir a Miguel Vargas señores Miguel Vargas Maldonado el canciller el hombre que destruyó el PRD entonces esa embajadora que ustedes ven ahí le bajó duro muy duro y también dijo sobre la modificación de la constitución señores yo le he explicado a ustedes en reiteradas ocasiones y se lo he dicho y le dije aquella vez el presidente Leonel Fernández cuando me ha hablado todo el mundo no que tiene dos millones de firmas que Leonel se va a reelegir el presidente Leonel Fernández va a un tercer periodo los americanos no permiten muy fácil un tercer periodo te pueden dar dos no lo hacen no lo hicieron con Correa no lo hicieron con el gran amigo de Colombia con Uribe no lo permiten van van por la cabeza de Evo dame llamada dame llamada a ver que opina la gente lo que dijo la embajadora que bajó dura la embajadora norteamericana los yankees no quieren un tercer periodo vamos a ver buena buena de aquí del bron hermano que le quiten a todos esos corruptos funcionarios no aguantamos más que le quiten todos los viernes para todos que entren y a la familia también a los familiares también a los familiares hasta los mamandos porque son hay bien santísimos ya 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 estoy de acuerdo con usted gracias por su llamada buena buena qué opina usted sobre la embajadora norteamericana esta semana que bajó duro duro todavía todavía lo que le dijo a usted a Luia Binader que es un tsunami todavía eso es el comienzo eso es el comienzo eso es el comienzo son tormentitas los americanos están en eso ese partido se va porque se va hagan trampa o no hagan trampa están bromando porque injerencia injerencia y los americanos siguen ahora más fuertes porque están hablando de injerencia ellos siguen ahí ahora habló la embajadora ahora habló la embajadora eso es eso es pongan la atención a eso el presidente que tenga cuidado con la modificación de la constitución y y un tercer mandato los americanos no lo van a permitir dame llamada dame llamada buena buena qué opina usted de la embajadora bajó duro si buena escúchame claro adelante adelante veterano quien me habla y de donde le habla Pedro gracias tocayo yo me llamo Pedro también qué placer don Pedro adelante adelante yo hablo de Blom estaba con Sanfetujillo que estuvo aquí donde Manuel Ramírez ese es mi amigo mi amigo y mi hermano don Manuel Ramírez no no estaba escuchando la propuesta de Ramírez estamos deseosos que llegue el 20 para sacar esa gente de ahí mira diga Manuel llámate a Manuel y dile que me llame para que me hable un poquito sobre ese entrevista ese encuentro que él tuvo allá en su oficina con el licenciado Ramírez y don Miguel Trujillo que él me invitó pero yo no pude ir ese día porque tiene un compromiso con la universidad del hijo mío y no pude ir allá pero cómo se dio esa reunión tocayo Pedro no se me fue Pedro bueno Manuel si me está viendo que más no no se pierde este programa que me dé una llamadita Manuel buena buena y me diga cómo se dio ese encuentro si buena buena hay una mujer dígame quién me habla y de dónde habla Eva Méndez de Newark yo le digo Jersey es mío adelante oiga lo que le voy a decir los traidores a la patria es lo primero que le voy a decir los traidores a la patria ellos de una vez protestan cuando alguien interfiere en sus en sus beneficios porque ellos lo que quieren es quedarse en el poder pero ellos no dicen si por ejemplo Haití interfiere en nuestro país eso no lo dice nadie solamente Estados Unidos está interviniendo esto y lo otro porque ellos quieren quedarse ahí ahí no le conviene ahí no le conviene otra cosa que le voy a decir con respecto a los estudiantes supuestos estudiantes universitarios que fueron pagados verdad porque ellos no dicen porque mataron al acerillé porque mataron al abogado que lo tiraron a río porque no dice la italianización porque ellos se refieren a eso porque no que es lo que quieren los estudiantes entonces porque tú y yo soy el único asesino y este gobierno que tenemos ¿qué es este gobierno? ay ay así es gracias eso llama injusticia ay está indignada Elsa gracias gracias desahóguese que este programa es para desahogarse eh pues tiene todo el derecho de expresar lo que usted siente señores díganme la embajadora bajó duro eh e ingerencia la embajadora buena buena bueno hermano Aguiar Gustavo Francisco le saluda ah que perece ese 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 yo tengo yo tengo 51 años de edad y tengo 51 años de en el PRD Gustavo debe tener 50 también y 50 yo tengo 54 yo tengo 54 del PRD oiga eso adelante Gustavo Francisco saludo a tu padre tu opinión dímelo de la embajadora que están diciendo ahora que se está metiendo en los problemas de la República Dominicana que hay una injerencia que no se debe meter la embajadora que la República Dominicana tiene que resolver todo su problema solo explícame eso entonces explícame bueno el temor mío es que realmente eh el establishment de los Estados Unidos negocia con los gobiernos corruptos por eso yo creo que Loma Miranda será será de será explotada porque si los Estados Unidos el establishment de este país si le hubiera puesto la pila a este gobierno hace rato que Danilo hubiera decidido de eso pero también el establishment te pide que tú me das a cambio para yo dejarte tranquilo dame la Loma Miranda te voy a dejar como le dijeron a Hipólito te voy a dejar los 12 generales que estaban pedidos en tradición te los voy a dejar tranquilos pero firmame este papelito para yo explotar la mina de Pedernales y así sucesivamente y Larry Clinton para el día de las elecciones tenía 18 viajes a la República Dominicana y no era para la playa que ella iba sino de los rainieres cuadrados de ellos lo que tenían calculado y eso es lo que sucede que uno tiene temor al establishment porque el establishment hace tiempo que debió frenar estas aspiraciones sabiendo que ese pueblo está a la deriva pero le tengo temor porque a cambio de algo eso sucede pero tú crees que el presidente Donald Trump y esta embajadora que es muy relacionada con Donald Trump y ella está hablando ella misma pidiendo justicia independiente que es lo que ha pedido tú, Luis Abinadero o sea yo nunca había escuchado bueno yo yo voté por Donald Trump y en mis páginas sociales le puse el porqué yo voté por él voté por él no para gobernar los Estados Unidos sino para que me fuera a meter mano a la República Dominicana a Guatemala a Honduras y a El Salvador que eso hay que ponerlo en su puesto de Guinea en sus cuatro países y ahí mismo se va a acabar la estampida de inmigración desproporcionada si Donald Trump aplica lo que tiene que aplicar y no se deja tubar el pulso del establishment a eso yo aspiro a que Donald Trump por lo menos en su próximo mandato que si tú tienes un apartamento y quieres dos tú lo puedes adoptar a Donald Trump que te va a ganar otro en su próximo mandato le haga frente a esos cuatro países ¿a cuáles países que tú dices? ¿a cuáles países Gustavo Francisco? a Guatemala a Honduras a El Salvador y a la República Dominicana ay mamacita gracias Gustavo Francisco que llamada me saluda a tu padre vamos vamos un momento dame esa alo hermano oígame lo que le voy a decir dígale al mundo que él nos habla primero ah discúlpeme hermano mi nombre es Víctor Miniel ¿cómo estás Aguiar? ¿cómo está usted? adelante Víctor este programa es tuyo adelante Víctor ahora dice que que no se te... oígame lo que le voy a decir oígame lo que dicen la bocina del gobierno oígame lo que dicen oígame esa bocina que son allí que no se pueden meter que no se pueden meter los americanos la embajadora no puede estar opinando ¿cuál es tu opinión? venga acá oígame lo que le voy a decir a esa persona los abogados defensores de la humanidad tienen que meterse en toda parte cuando los traidores de un pueblo están masacrando a nuestra población como esos terroristas dominicanos que lo que son es terroristas esos políticos que lo que no ha rebobado nuestra riqueza y este país Estados Unidos tiene que intervenir contra esos delincuentes y así se acaba el robo la mafia corrupta mafiosa de dominicanos que hay y evita también la inmigración a este país nosotros somos millonarios en oro riqueza petróleo y esos saqueadores han sacado toda nuestra riqueza por eso hace falta el jefe allá otra vez para que le quite el caco a todo gracias ya ya desahógate desahogado miniel dios mio vamos a comercial vamos a comercial porque el pueblo quiere hablar con Pedro Joaquín ¿eh? Aldoé es duro este programa Aldoé es duro mi hermano es duro usted lo dice usted es el jefe de la noche porque nosotros somos el jefe de las 7 vamos a comercial saludos la ciudad de New York la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes Old Town Car Service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 también disponibles para Android y IOS Mangú con taboya salami checo y queso y le pones longaniza si va a oír te la mereces deliciosos sándwich con jamoneta Don Pedro si va a o chiquén o si va a o torquibre la fiori su beca para volar en quere y de su su a su salami con indú beca premium para hacer una yuquita con salami del fuego dos ricos tacos de la línea Vermex porque me gusta a mí porque te gusta a ti Sibao Mi Products 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tienes este loguito no lo pongas en el carrito Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service Señores uno la cosa que pasa ponme el teléfono ahí por favor me encanta hablar con mi pueblo me encanta me encanta para los muchachos que me dicen del número telefónico lo que están escuchando por la radio el número telefónico de nosotros es 347-514-7784 347-514-7784 347-514-7784 dame llamada buena 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 noche de aquí de Bronx tu nombre por favor Bronx Adelante hermano comente que este programa del pueblo desahógense esa gente hay hay que llevarlo para la victoria pero no le lleven ni que camas ni que suino que no le hagan suino que lo metan donde están todos los tigres a esos ladrones y como pero vean a quien tu crees que puede llevar esa gente presa porque es muy fácil uno habla que les lleven quien tu crees que puede llevar esa gente presa dime la embajadora que se meta en eso pero a quien pero quien tu crees que el candidato del 20 puede llevar esa gente presa dime pero tienen que meter los presos pero que candidato el tuyo que candidato tu crees que vaya con manos duras que candidato no no uno que sea del pueblo que se apure por el pueblo mi hermano ok gracias gracias por tu llamada pronto bueno porque es muy fácil yo oigo la gente no que lo metan preso pues si le vengo a decir gracias por tu llamada aló pero yo no sabía que tu tenías a los mil veas un estado de los y como vean que vean acá tu te has combinado un momentito un momentito tu te has combinado con aquí oye oye tu te has combinado aquí con con tono tú te has combinado no 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 te me vayas tu te has combinado con la gente del canal aquí como que tu estás tan fácil con tantas llamadas porque tu entras no tu te has pegado aquí oye tu te has pegado aquí con producción tu te has pegado yo le mando el maguetín pues hermano que yo le mando el maguetín ah tú eres el hombre del maguetín ah pues está bien gracias gracias por llamar aquí vale todo el mundo señores este hombre lo dejan entrar aquí miren mil llamadas que no pueden entrar buenas buenas y ese hombre entra el hombre Danilo y habla Fernando y dime Fernando qué placer adelante gracias cuando uno le tira el pie de la gasa qué es lo que está haciendo Aguiar dime mijo cuando uno le tira el pie de la gasa lo que está desocando ese brazo ajá es lo que yo le voy a hacer ya nada más un solo candidato que va a sacar esa gente de ahí uno solo y si ese no lo saca se quedan esa gente en el poder para que no estemos perdiendo tiempo de que con Trujillo Trujillo me lo gano yo que no me conoce nadie Trujillo no va ni como oiga ni como diputado ni como nada oiga bien para que no estemos perdiendo el tiempo el único candidato que saque esa gente de ahí es Luis Abinadel si no se quedan esos delincuentes en el poder no nos podemos perder el tiempo con que estar boceando atrás de otra gente que no va a hacer nada gracias por tu llamada ahí no va a pasar ahí no va a pasar de ninguna manera y tú crees que Luis Abinadel actúa con manos duras y esa gente vayan a la cárcel y esa gente se le quita lo que se ha robado y esa gente tú estás seguro de eso no yo el voto mío no me engañé no me engañé no me engañé dime dime la verdad yo me engañé dime oiga lo que yo le voy a decir yo voto hasta por un perro cuatro partes en contra de esa gente pero el único candidato que ha dicho la palabra de poner a Santo Domingo a Camil a dar pasito para adelante se llama Luis Abinadel después en lo que yo tengo de edad y en lo que usted tiene usted no ha oído ningún candidato ni ningún presidente decir una palabra tú no conoces tú no conoces yo me gagueate tú no conoces eso árabe yo si lo conozco que lo conozco de chiquito mire esa gente son guapas son capaz de oiga esos Abinadel son capaz de cualquier cosa dígame a mí que me crié con ellos esos son guapos así que gracias por tu llamada gagueate ahí con este miedo dime sí ese dime sí Nicolás González no estaba guiando adelante Nicolás dime Nico una vez más ese Luis Abinadel no es tan fácil a los trabajadores que que él ha sacado de la universidad ni siquiera el dinero de sus prestaciones se le ha dado olvídate de que se olvide díselo a ese tipo que se olvide de Luis Abinadel que ese no va a yo te voy a decir una cosa a mí no me gusta hablar mentira yo conozco esa familia y esto que tú estás diciendo yo te tengo que decir la verdad porque yo no no la comparto porque yo te puedo decir que esa gente son honestas son serias son responsables el empleado que tú me consigas y que diga que no se le pagó su prestación al contrario esos empleados estaban todos llorando cuando murió don Rafael Abinadel o sea todos los empleados de la OIM yo di clase en la OIM y es la universidad que mejor me pagaba como profesor yo no puedo decir eso ni lo acepto porque eso es mentira aquí este es bueno la verdad hablada la familia Abinadel usted no le puede gustar Luis usted no le puede gustar José usted no le puede pero de honestidad y transparencia yo creo que no hay una familia más honesta que la familia Abinadel esa es la verdad llévatelo averigua averigua no 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 voy a aceptar eso no porque no este programa no se puede prestar para hablar mentira eso no es verdad ningún empleado de esta familia yo trabajé ahí yo daba clase en tres universidades en AP en la mundial y en la OIM y lo mejor se me pagaba donde mejor se me dieron reputación fue ahí en la OIM eso no es verdad yo daba contabilidad de sistema buena 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 eso es eso es la pura verdad y muchas gracias Pedro porque está defendiendo a don Luis pero ese ese respeto de lo de Abinadel tiene son pocos los que son los Bonetti y los Abinadel esa gente pagan su dinero y son gente honesta yo no puedo yo no puedo así como yo me acepto aquí que que se vengan a hablar cosas de irresponsabilidad de Ramfi ni lo acepto que le vengan a hablar de Lionel ni lo acepto que le vengan a hablar de Danilo o sea cosas que no vaya en el marco de la verdad este programa es de frente con la verdad hablada este programa yo no se voy a apretar para hablar mentira ni calunia absolutamente yo no puedo aceptar a usted porque ustedes dicen no porque se han robado el país porque hay muchos corruptos porque hay muchos ladrones todo eso es verdad la Casa Política Dominicana ha desfalcado ha administrado mal ese país un país rico mal administrado un país que tiene el mar Caribe en el sur un país que tiene el Atlántico que está en el centro del Atlántico un país que tiene los vientos alicio que salen un país que tú te vas a Barahona y tiene temperatura de 80 pero te vas con tanza y consigue temperatura bajo cero un país bueno para la fauna la flora un país con petróleo con mucho oro pero lamentablemente los políticos se lo han robado cuando ustedes me hablan a mí y me dicen aquí si la clase política se lo han robado y yo me quedo tranquilo porque es una realidad un país rico mal administrado el pueblo quiere hablar conmigo buena 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 si buena adelante yo me gusta tu programa gracias oye eso que están hablando de que los bonetes y los abinader los abinader son gente seria pero los bonetes eso era de los trujillos los maniseris se la robaron porque el papá de los bonetes y de ellos eran compadres y ahora la vendieron hace mucho porque pensaban que eso eso es del estado a que yo no te siguen la maniseria es una empresa del estado y la vendieron a una compañía extranjera ahora y los bonetes no tenían nada porque son muchísimas familias y no me hacía lo de José Miguel Luis Manuel Bonetti tú mencionaste el nombre quedate ahí ese Luis Bonetti estaba en Paracio y cuando cuando el fraude y los sobornos de los tucanos participó directamente a que yo no te contradigo con lo que tú dices de los bonetes porque eso que tú estás diciendo es verdad ahora de los abinader me tienen de frente no pero yo te estoy diciendo pero yo te estoy diciendo que los abinader son serios porque yo conozco a esa gente gracias pero esos bonetes son unos delincuentros gracias eso es verdad eso es verdad no me pregunté a Luis Bonetti con el truco de los tucanos buena buena donde estaba yo gracias yo lo que quería decirle es que el único candidato que ha dicho la palabra de poner a Santo Domingo a dar el pasito para adelante se llama Luis Abinader ok cuando ha dicho que de él llegar a la presidencia la justicia tiene que ser independiente y esa es la palabra de poner a Santo Domingo a caminar para adelante gracias pues Santo Domingo está cada día más para atrás justicia independiente él dijo bien claro un funcionario mío con esta corrupción va preso no soy yo que lo voy a meter preso esa justicia que va a ser independiente esa es la palabra de poner a Santo Domingo a caminar para adelante un corte comercial gracias por tu llamada dame un corte comercial y en breve volvemos en breve volvemos vamos comerciales gracias comodidad rapidez distinción son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Lusory Car Service con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver donde viene tu taxi llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino además ofrecemos transportación médica gratis Unicar Lusory Car Service el servicio de taxis moderno y seguro ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas Si quieres viajar seguro Agape Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer con más de 600 vehículos a su disposición lo último en tecnología y servicio personalizado Agape es el mejor aliado para su transportación médica gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare para su cita médica vida señores la gente me está llamando me está diciendo que demasiado poco tiempo la gente quiere más tiempo de la verdad hablada pero ya no hay tiempo para más un saludo a mi gran amigo el presidente del grupo Los 300 con Lionel ya está por aquí por Nueva York Gerardo Rosario que no se pierde este programa señores sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite pasen buenas noches sino para mí lo a partir de la próxima nos vemos en w集 cloud Atención, presta mucha atención, si vives en Patterson, en Rocaway o su alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien remunerado. Si Baumi Products se está expandiendo, por lo tanto crecen también las oportunidades de empleo en nuestra nueva localidad de Rocaway, New Jersey. Ahora mismo estamos contratando choferes con licencias CDL, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera con certificación de presión sello negro, operadores de montacargas y personal de almacén, todo esto con salarios competitivos y paquetes completos de beneficios. Llama ahora mismo al 718-993-5072 y di que viste este comercial en Canal América. Aprovecha esta gran oportunidad de trabajar en la empresa líder en productos cárnicos. Si Baumi Products, tradición de calidad. Soy el oficial Scott Savitt y este es Copcam, la cámara de seguridad inalámbrica más pequeña que una pulgada cuadrada. Puedes esconderla en cualquier lugar y grabar cualquier cosa cuando detecte movimiento. Copcam graba en alta definición e incluye un potente micrófono para grabar un audio perfecto. Y con un sensor de movimiento de alta tecnología, solo graba cuando es necesario. Luego, solo carga en tu computadora. Llama ya y ordena Copcam por solo dos fáciles pagos de $19.99. Ordena ya y lo actualizaremos a nuestra Copcam Elite con 6 LED infrarrojos para grabar de noche. Y te enviamos nuestro clip giratorio para convertir tu Copcam en la mejor dashcam, cámara corporal o de acción gratis. Y finalmente una tarjeta de memoria de 8 GB gratis. Llama o visítanos online para duplicar la oferta, solo pagas un cargo por separado. Puedes tener todo esto, pero tienes que ordenar ya. Llama al 1-800-693-4689. 1-800-693-4689. Llama ya. Llama al 1-800-693-4689.